La iniciativa de una coordinadora nacional de guerrillas recibe un amplio apoyo popular en los campos y las ciudades al tiempo que la represión militar arrecia como nunca. Decenas de sindicalistas, de comunistas, de defensores de los derechos humanos desaparecen o caen asesinados diariamente. El estado de sitio en vigor permanente cobra entonces una forma más concreta. La guerra civil abierta está a punto de estallar. En un clima de caos político y social, el presidente Belisario Betancourt reduce la represión militar en 1984 e impone un programa de paz ofreciendo apertura política a las guerrillas para que expongan libremente sus reivindicaciones. Tirofijo, siempre desconfiado, acepta una tregua, pero rehúsa entregar las armas. Nosotros pensamos que en los actuales momentos hay que buscar es una salida de carácter político y no armado porque pensamos que muchas de las cosas que se están planteando son realizables sin necesidad de la utilización de las armas. Uno, por ejemplo, piensa que para la reforma de la constitución que ahora ya nosotros no estamos planteando reformas sino una nueva una nueva constitución que corresponda a la realidad política del momento pues consideramos que para eso no es necesario utilizar fusiles para una reforma lo que hay es que ponernos de acuerdo todos los colombianos para producirla. Del diálogo con las guerrillas nace un nuevo partido político en Colombia surgido de las FARC pero abierto a todas las corrientes políticas la Unión Patriótica. A sólo siete meses de su lanzamiento obtiene 30% de sufragios en la primera elección popular de alcaldes. Pero la paz no será más que un breve poema. Uno tras otro los dirigentes de la Unión Patriótica son asesinados sin que ninguna investigación logre identificar ni arrestar a los criminales. En cinco años, tres mil miembros del nuevo partido caerán asesinados en la más absoluta impunidad. Para nosotros es muy significativo el hecho de haber logrado el surgimiento de un nuevo movimiento político en este país antes no conocido hasta ahora. para nosotros tiene un significado grande. Pero el hecho de no haber logrado que el anterior gobierno hubiera hecho el desmonte de los organismos paramilitar y que de luego ha continuado con esto nos parece muy grave porque es la continuación de lo anterior. Los carteles de la droga financian mercenarios de la muerte como el grupo MAS, Muerte a Secuestradores que instauran definitivamente el asesinato político en el país y hace entrar oficialmente sus escuadrones en la escalada del horror y del desprecio a la vida humana en Colombia. El periódico Vox, el órgano del Partido Comunista Colombiano ha sido amenazado. Hay una permanente amenaza telefónica de sicarios y por eso entonces tengo guardaespaldas. No es únicamente mi situación, es la situación de decenas y decenas de periodistas colombianos. Algunos de ellos han salido al exilio. Los comunistas nos quedamos. Pero tenemos que salvaguardar la vida a fin de que la palabra del pueblo no desaparezca. ¡El pueblo, el 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 pueblo! Fruto de la alianza nueva y eterna entre los sectores más duros del ejército, los grandes terratenientes y los varones de la droga, los grupos paramilitares siembran el terror en todo el país. Este hombre, Rodrigo Ortega, pertenecía por ideal a un grupo paramilitar. Hoy, perseguido por sus activos cómplices y en vísperas de exilarse, acepta contarnos su historia. Luego, sí, empezó ya cuando se nos daban, desde el año 86, se nos daban órdenes para ir a asesinar. Nos decían muchas cosas, sobre las personas que nosotros íbamos a asesinar, que eran auxiliadores de la guerrilla, que eran informantes, que, bueno, patrocinadores. Sin embargo, pues, más tarde nos dábamos cuenta que eran de un partido, que eran de la Unión Patriótica. Si más, ¿cuánto pagaban para matar una deuda? Pues, 200, 300 mil pesos, o hasta un millón de pesos. Es que también es la calidad del tipo, se puede decir. O sea, si tiene harta plata, o si está quitando mucha plata por medio de negocios, pues, le ponen un precio. Como hay baratos, también hay de 100 mil pesos. En una acción espectacular, el movimiento guerrillero M-19 toma por asalto el Palacio de Justicia, en pleno corazón de Bogotá. La respuesta del ejército no admite matices. No hay sobrevivientes. El M-19 desaparece militarmente, el proceso de paz del presidente Betancur queda definitivamente enterrado, y Colombia entra de lleno en la era de la guerra sucia. Mientras más Colombia se hunde en el caos, más el Estado pierde credibilidad y legitimidad, necesitando recurrir cada vez a más violencia para reprimir la rebelión, y más la lucha armada se intensifica y refuerza su influencia. Las FARC disponen hoy en día de unos 20 mil combatientes repartidos en 60 frentes. Es una temible máquina de guerra cuyo presupuesto anual se calcula en decenas de millones de dólares. ¿De qué levantan impuestos a los productores de Bananas? Bueno, eso ya es una cuestión bastante privada, pero sí, obviamente esta es una organización que maneja un número bueno de militantes, y que obviamente necesita sostenerse económicamente. Y nosotros no somos productores. Entonces, obviamente que a los ricos, a los que han explotado debido a su grado de explotación que han dado al pueblo, obviamente les toca subsidiar económicamente a la guerrilla. La mayoría de las empresas y la mayoría de las industrias que hay acá en Colombia son de capital extranjero. Relativamente por eso, entonces, es que más explota la manufactura obrera acá. Porque obviamente los patronos colombianos, dijéramos así, son intermediarios de capital norteamericano, extranjeros, digamos, de otros países. Pero es que en este país, entonces, tenemos ganaderos que financian los contramilitares, los que llamaron los paramilitares más antes, ¿cierto? Con otros nombres y con muchos nombres. Tenemos agricultores, tenemos industriales. Gentes que voluntariamente le pasan cientos de millones de pesos al ejército para contribuir con ellos para la lucha contra el movimiento revolucionario. Esas gentes las llamamos nosotros al orden. Bueno, pero si usted está dando plata ya para la guerra, ¿por qué no nos da una cotica a nosotros? Y como no nos las da por las buenas, entonces, venga para acá, háganos el favor y nos cancela aquí unos billeticos, porque entonces, si usted está dando para los unos, entonces está de parte allá, háganos el favor y nos da a nosotros también. A los inversionistas internacionales les hemos dicho, aquí se puede venir a invertir, pero como el Estado no tiene cómo garantizarles la defensa de sus intereses, háganos el favor y nos pagan a nosotros al 10% de su producido, de su utilidad y no les golpeamos sus intereses. Si no hacen eso, los golpeamos también. Bueno, pero paga para poder garantizar. Y si no, que mejor que no se meta con esa inversión porque de pronto se le llevan el gerente, le destruyen la maquinaria o uno sabe qué puede pasar, ¿cierto? Entonces, para los inversionistas también les va a tocar su parte. Entonces, y como ya se comienza a saber que no es garantía del Estado, entonces, los inversionistas van a tener que llegar a hablar con nosotros. Bueno, nosotros queremos invertir aquí por decir algo 100 millones de dólares. Bueno, inviértanos 100 millones de dólares. Háganos el favor y nos pase el plan de cómo va a ser la inversión, cuánto empleo va a dar, para dónde va eso, cuánto empleo va a dar y de las utilidades nos deja el 10%. Liquidamos cada año también como especie de otro gobierno por el otro lado. Es que nos estamos volviendo gobierno ya, es que aquí en este país ya poco nos hace falta para ser dos gobiernos, el gobierno oficial y el de nosotros. Desde que el tráfico de cocaína enloqueció la economía colombiana, el costo de la vida se disparó y los campesinos ya no logran sobrevivir con el solo producto de la agricultura tradicional y siembran masivamente la hoja de coca. Las FARC regulan y reglamentan el comercio protegiendo a los campesinos de los abusos de los narcotraficantes y cobrando de paso un impuesto sobre cada transacción. Impuesto revolucionario, secuestro de terratenientes o de técnicos extranjeros y dividendos de la coca son hoy en día las principales fuentes de recursos de las FARC. La política oficial del gobierno es que acabando con la coca dice que va a acabar con nosotros también, como si esa fuera la fuente revolucionaria de nosotros. nosotros tenemos otra concepción distinta. En todos los documentos del gobierno habla de la coca y la coca y la coca y acabando lo de la coca dice que se acabó el movimiento guerrillero. Me gusta que las raíces del movimiento guerrillero no son la coca son los problemas sociales económicos y políticos los que tenemos en este país. Eso es y no la coca. es que siempre el parlamento los gobernantes todos aquellos que han ostentado el poder por muchos años lo siguen ostentando y son los mismos liberales y son los mismos conservadores. Entonces tiene que haber una fuerza que se les oponga para que se produzcan cambios en beneficio de un pueblo que está siendo sometido por la violencia por los decretos por todo. Las campañas electorales en Colombia solo hablan de diálogo y de paz. Belisario Betancur César Gaviria y Andrés Pastrana fueron todos elegidos bajo la promesa de una paz negociada. Las mesas de diálogo se suceden unas a otras y los planes de paz cada vez más audaces se relevan mientras la guerra sigue cada día más cruel. Para la mayoría de los colombianos el futuro es cada día más incierto. Presidente de la República y guerrillero legendario conversan mientras las élites se exilan y los campesinos abandonan los campos de batalla. El gobierno tiene un diseño para la política de paz para arreglar disque el país. Nosotros tenemos un diseño para la política de paz. Entonces somos dos partes enfrentadas entonces pongamos en la mesa a ver qué sale de lo del gobierno y qué sale de nosotros y en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no. Quiere decir que nosotros cuando damos un paso ya lo hemos analizado cinco o seis veces nosotros no improvisamos nada absolutamente nada. Paso que damos es paso que estamos seguros que vamos bien y si notamos que algo va a pasar entonces volvemos a reconsiderarlo lo reconsideremos y no está justo lo echamos para adelante. Esos son los méritos de las paz pero las FARC no ha tenido problema ni va a tener problemas hasta la culminación de su proceso porque no nos gusta improvisar no improvisamos. Los guerrilleros de las FARC se engalanaron para un desfilio ofrecido a los medios ávidos de espectáculo en una actualidad que ya es banal. Marados buenos días bueno ahora sí pueden filmar unidades y todo ya y van a filmar todas estas unidades que hay aquí son unidades disponibles para el proceso de paz para aportar en la solución política al conflicto de los colombianos eso quería decirles hoy señores periodistas y gracias. ¿Qué decirle a los colombianos para que en esta oportunidad no se les ha gustado? ¿Qué decirle a los colombianos que no vamos a hacer esto? esta demostración pacífica resulta paradójica en una guerra en la cual cada uno esconde sus armas huelga general e intervención norteamericana serán la consecuencia inmediata al menor fracaso de las negociaciones que se inician hoy ya está demostrado que somos capaces de paralizar el país ya lo hemos paralizado por 24 horas 36 horas un día ya lo hemos paralizado simultáneamente en todo el territorio ya lo hemos hecho cuando tengamos las condiciones cuando lo paralicemos de pronto va a ser para para quedarnos 15 o 20 días un mes por allá de una vez con el paralizado rehusando ver en la proliferación de la guerrilla la consecuencia de su propia incapacidad para resolver los problemas sociales del país los dirigentes colombianos se contentaron en un principio con definirlas como una simple y llana emanación del complot comunista internacional hoy la clase dirigente y el ejército prefieren verla como una vulgar banda de criminales de traficantes de droga y secuestradores sin escrúpulos dando implícitamente su apoyo a los grupos paramilitares para que continúen masacrando campesinos desarmados bajo el pretexto de colaborar con la guerrilla se trata en realidad de una estrategia de tierra quemada que libera inmensas propiedades en beneficio de grandes capos del narcotráfico y obliga a todo un pueblo a radicalizarse entre la fuga y la rebelión armada si no cumplen a los dos meses se viene con más refuerzo de campesinos porque los campesinos no los que sufrimos no los hayan se están tomando ustedes no se alcanzan a imaginar la situación que vive el campesino por allá acá no se ve nada pero por allá se ve la situación crítica niños desnutridos que no tienen alimentación les falta escuela puestos de salud todas esas cosas hacen falta allá y hay liberales conservadores comunistas de la unión patriótica gente que reza gente que no reza en los 40.000 colonos que conformamos la Reserva de la Macarena a quienes el gobierno nos tilda de invasores cuando nos tilda el gobierno de invasores está diciendo que nosotros no somos colombianos entonces es uno de los principales motivos por los cuales necesitamos hacernos sentir como colombianos en Colombia contra la represión militarista y precisamente eso quiere decir de que cuando luchamos por eso es para que se respete la vida la verdad es que están asesinando en masa a la gente entonces la gente no le va a quedar otro camino sino levantarse en armas porque de esa manera es muy complicado para la gente no queda otro camino y no es en armas la experiencia así lo demuestra alzarse en armas para poderse defender y eso es lo que le va a salir pasando aquí al Estado si no si no toma medidas contra el paramilitarismo la gente se va al zar ¿Quién se asesina? ¡Obedor! ¡Obedor! ¡Denunciamos! ¡La pobreza absoluta! ¡Restirada, respirada, respirada! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡Este gobierno es de hambre y tiene la restricción! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡Este gobierno es de hambre! ¡Ni sigue y detención! ¡Vamos! ¡Abrón! ¡El destino! ¡Voltenemos! Venezuela, Perú, Colombia un antiguo volcán se despierta en América Latina para los Estados Unidos actualmente la prioridad es resolver definitivamente las querellas con Fidel Castro antes de lanzarse al rescate de sus aliados andinos exhaustos desesperados los colombianos quieren creer en el éxito de esta enésima tentativa de diálogo propuesta por su nuevo presidente Andrés Pastrana pero a través de su sueño de paz lo que reclaman cada día con mayor firmeza no es más que el derecho a la vida que el momento no es más transversal pero no es más que el momento que el momento de la vida pues es un primer pero el momento que el momento va a ser y que la luz se desplazen en la Llegamos al final de este espacio de recreación de la memoria histórica de los pueblos con un tema muy complejo, muy silenciado que tiene que ver con la historia de la FARC la historia también de las guerrillas en Colombia y sobre todo también la actualización de un concepto que a nosotros se nos escapa ¿Por qué existen en un país al día de hoy dos guerrillas con tanto poder de fuego y con tanto nivel de movilización en el medio de una de las campañas mediáticas más impresionantes para enlodar, enchastrar y obviamente demonizar cualquier atisbo de rebelión sobre todo en ese lugar, en Colombia Nunca nos olvidemos que en Colombia un país sembrado de fosas comunes un país desangrado por una guerra civil que atraviesa ya seis décadas también es el país hoy por hoy líder lamentablemente en el desplazamiento por conflicto interno de sus propios habitantes cuatro millones y medio de campesinos que se escapan por la geografía latinoamérica de la guerra en Colombia el país que le sigue es Irak imagínense el nivel de violencia sobre esa inmensa masa de trabajadores pueblos originarios y campesinos que el Estado colombiano principal promotor de la guerra en Colombia sigue ejerciendo ahora también bajo el manto del Estado de Derecho este documental también tenía un sesgo histórico que es importante destacar en este último tramo de nuestro programa existía hasta el año 2000 el documental vieron que llega hasta el encuentro en San Vicente del Caguán con los pactos de despeje tiempo después ha cambiado bastante la historia pero lo importante era este detalle histórico para nosotros entender de dónde surgen estos complejos movimientos históricos políticos militares que también iluminan Latinoamérica con la compañía y el trabajo de Raúl de Biaghi el trabajo también de Sebastián Spandrio Juanse Villarreal y Mariano González mi nombre es Pablo Fernández todos bajo la dirección de Matías Esteves nos encontramos la semana que viene acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!